Cada uno de nosotros somos hijos amados por el Señor, pero también esos hijos necesitan del cuidado y del amor de este Dios. Por eso se nos presenta a Jesús como el buen pastor, aquel que viene a guiar y conducir a su rebaño hacia la casa del Padre Celestial. Les esperamos este domingo a las 8 de la mañana por Majestad TV. ¡Gracias!